Bueno, un agradecimiento a la UDME y a la Universidad de Antioquia por coordinar este evento bastante pertinente en las discusiones ambientales que tenemos hoy en día. Un saludo al director de la UDME, Adrián Correa, al decano que no sé dónde se fue. Un saludo al decano, a quienes nos acompañan, a ver que no me vaya, a empresas del sector logístico, a Ecopetrol, a la autoridad ambiental que también nos acompaña hoy. Y un saludo también a la Fundación Natura y a su directora, que se excusa también por falta. Bueno, de verdad es un agrado y un orgullo poder compartir nueva información con ustedes y demostrar acciones en términos de transparencia climática y de cumplimiento, no he podido con este micrófono, de nuestros compromisos internacionales. Bueno, quiero decirles, para quienes aún no lo sepan, pero es importante reiterarlo, que dentro de los compromisos que tenemos como país, suscriptor de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París, debemos presentar periódicamente reportes de cambio climático. Esa responsabilidad de los reportes recae sobre nuestro instituto, sobre el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. Está dentro de nuestra misionalidad el monitoreo de todas las matrices ambientales, pero además también la consolidación de información y el reporte de cambio climático en el país. Hasta ahorita hemos tenido tres reportes de comunicación nacional de cambio climático y tres informes bienales de actualización, que ya ahora serán informes de transparencia. Este es precisamente el reto que tenemos bajo el Acuerdo de París. Ya tenemos que presentar cada dos años estos informes bienales de transparencia, lo que supone un reto no solamente en términos técnicos y científicos, sino también en términos administrativos y logísticos para lograr consolidar y avanzar con esta información. Y por supuesto, un reto muy grande en términos de articulación intersectorial. Estos informes bienales de transparencia incluyen el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero. Y también tienen que incluir el progreso de nuestras metas climáticas establecidas bajo la famosa NDC, la Contribución Nacionalmente Determinada, y creo que lo sabemos, Colombia es uno de los países más ambiciosos en América Latina. Nos pusimos la meta más alta en reducción de carbono, y sobre esos compromisos nos están, por supuesto, midiendo a nivel internacional. Yo hoy les tengo una novedad, una buena noticia. Desde el Instituto ya iniciamos con la preparación y la información de este informe bienal de transparencia. Estamos avanzando de manera progresiva, proactiva y anticipada en la materialización de estos BTRs, lanzando, vamos a lanzar de manera anticipada el inventario de emisiones, que esperamos hacerlo a mediados de octubre en el marco de la COP16. Es una meta que nos pusimos como equipo este año. Si bien no logramos tener el BTR para octubre, vamos a lanzar el inventario de gases de efecto invernadero, que es un capítulo importante de este BTR en octubre. Y eso es no solamente una buena noticia para nosotros como instituto lograr adelantarnos, sino también para el país y además lograr hacerlo dentro del marco de un evento de talla internacional y con tanta visibilización como es la COP16. Este informe tendrá información actualizada para la serie de 1990-2018 y generará nuevos datos para los años 2019, 2020 y 2021. Colombia, en cabeza de nuestro Instituto de LIDEAN, asume liderazgo en la región de Latinoamérica en el llamado a la acción a través de reportes reales y confiables, construido con y para las comunidades más vulnerables. Es nuestro país y ahí también, como lo decía el director, no es ahorita solamente, ha sido un proceso que se ha construido y hay que reconocerlo. Desde hace varios años, Colombia ha sido referente para los países de Latinoamérica en cuanto a informes y en cuanto a avances y metas en cambio climático y esperamos seguir teniendo esa bandera alta. Según nuestro último reporte, ojo, en informes, no necesariamente en energía limpia, como también lo decía el director, hay mucho camino todavía que recorrer. En nuestro último reporte, Colombia emitió 303 millones de toneladas de CO2 equivalente en 2018, donde el módulo de energía aportó 92.9 millones de toneladas de CO2 equivalente, aportando el 30.7% de las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero totales. Y el sector transporte, para el último año cuantificado, emitió 37.8 millones de toneladas de CO2 equivalente, donde la subcategoría de transporte terrestre ocupó el primer lugar, aportando 29.6 millones de toneladas de CO2 equivalente, seguida de la aviación civil con 4.1 millones de toneladas de CO2 equivalentes. Y esto también nos da una idea del contexto que vivimos en nuestro país regularmente en otros escenarios. Es la aviación civil el que ocupa el primer lugar, pero en nuestro país resulta ser el transporte terrestre el que está generando más emisiones. Bueno, decirles que estas estimaciones y estos datos son posibles gracias, por supuesto, a los datos que se construyen y se producen desde la UDME, con los factores de emisión de combustibles colombianos. Así que, de verdad, agradecemos, insisto, esto es un trabajo articulado y conjunto. Nosotros nos encargamos de consolidar y de generar el informe, pero por supuesto es el trabajo y el esfuerzo de las entidades y de los sectores que también contribuyen y que entregan información para lograr hacer estos informes y generar estos datos. La UDME, lo voy a decir para que no se me pase, nos entrega la información de diferentes ciudades del país, entonces tenemos factores de vehículos de transporte de carga, vehículos livianos, motocicletas y vehículos de pasajeros. ¿Por qué es importante esta información con datos reales recolectados bajo la realidad del contexto de la topografía colombiana y con el uso de métodos rigurosos, porque se toman mejores decisiones por parte, no solamente de los entes gubernamentales, sino de los sectores y de la ciudadanía, empezamos a tomar decisiones en contexto. Así que es un trabajo que debe seguirse haciendo en la medida de lo posible, con la mayor precisión y en todas las regiones del país. Cada región, cada urbe en el país tiene comportamientos también particulares y se necesitan decisiones asertivas y contextualizadas. Entonces, lo que tenemos aquí en general y lo que hasta ahora nos han aportado los datos de los inventarios de gases de efecto invernadero, pues efectivamente es que estamos ante una problemática bastante compleja, que ha sido estructural, que se ha venido configurando a lo largo de la historia y que hoy tenemos el reto, y ahí me suscribo a las palabras también del director de la UDME, de cambiar paradigmas, de ir más allá de una visión causal lineal, porque esto no se ha construido de la noche a la mañana. Estos resultados nos están mostrando una problemática, nos están mostrando que esta problemática también es diferenciada en los contextos, pero también lo tenemos que ver como una oportunidad para desarrollar políticas mucho más apropiadas, invertir por supuesto en tecnologías limpias, pero más allá de eso hay que pensarse en los modos de vidas y en las estructuras, qué es lo que estamos priorizando hoy en día, el hecho, insisto, de que sea el transporte terrestre el que más aporte, da cuenta de cómo se han construido y cómo se han configurado las ciudades y cómo se ha configurado la urbe y cómo se han configurado las prácticas. Y nos habla y no me voy a extender en esto ahorita, porque estoy aquí presentando el inventario, pero seguramente en el panel los hablaremos, también hay que hablar y tocar temas de la hegemonía del transporte y hay que tocar temas bastante complejos de cómo esas asimetrías de poderes estructurales nos están llevando a la situación de hoy, esto va mucho más allá de un tema de que los carros tengan que convertirse en eléctricos, va en todo el modo estructural en que como país se ha configurado. Bueno, volviendo al tema del inventario, la idea o el objetivo de la divulgación de esta información, primero, por supuesto, es dar cuenta a todo el país que esté accesible a todos los sectores, que sea acceso libre, por supuesto, la transparencia de los métodos utilizados y garantizar la efectividad de nuestra acción climática. También decirles que al ser el IDEAM, el que tiene por misionalidad el reporte y la emisión de estos informes que se entregan o que se presentan también a las autoridades y a los organismos internacionales, tenemos que seguir protocolos estrictos, rigurosos y estandarizados. Todas nuestras metodologías tienen unos procesos, de hecho están certificadas, y estos métodos que se usan pues también son abiertos. Aquí aprovecho también para una cuña, es importante, aunque sea el IDEAM el que lo genere oficialmente, que en la academia también busquemos formas de articularnos y ver más allá también de este reporte que estamos entregando, que lo voy a decir en palabras coloquiales, de que le saquemos más jugo a todo el esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional por consolidar esta información. Bueno, quiero decirles que la meta que tenemos es reducir el 51% de las emisiones de gases de efecto invernadero al año 2030. Nuestro rol desde el IDEAM es generar esa información lo más precisa y rigurosa posible y sobre todo lo más contextualizada, insisto, teniendo en cuenta esta diversidad que hay en todo el país. Así que este espacio, es que aquí tengo un montón de información, pero no me quiero extender tanto. Así que este espacio y en los paneles que tenemos posteriormente, esperamos poder ahondar y esperamos también que sea… perdón, este micrófono se me fue… que sea… queremos ver cómo esta información y este esfuerzo que ha hecho el país se pone, realmente se apropia. Uno de los mayores logros que tenemos como instituto no es solamente generar información, sino lograr que esa información se apropie y se use. Nuestra misionalidad dice textualmente facilitar la toma de decisiones y no dice solamente facilitar la toma de decisiones del gobierno nacional, sino de todo el país. Entonces, esperamos realmente que lo que estemos entregando sea apropiado, sea tenido en cuenta para la toma de decisiones de todos los sectores. Decirles también que somos el punto focal del IPCC en Colombia. De hecho, prontamente, esta semana hay una convocatoria para ser parte del IPCC. Aprovecho también la cuña, estaremos divulgando toda la información de requisitos. No somos nosotros quienes ponemos los requisitos, simplemente somos los voceros de este panel en Colombia y es una invitación importante para aquellos académicos o realmente quienes quieran hacer parte, representar a Colombia ante este panel. Son diferentes módulos, no me voy a extender ahora, pero de una vez les cuento que estaremos lanzando esta convocatoria para ser parte de autores del IPCC. Bueno, también quiero decirles que todo esto que hacemos, o parte del inventario de gases de efecto invernadero, lo hacemos bajo el marco de un proyecto que se llama Transparencia Climática de Colombia y bajo ese marco es que hemos venido logrando a hacer la estandarización de los métodos y generando los reportes y sobre los que también esperamos seguir los próximos años trabajando. Bueno, creo que ya para terminar y no extenderme mucho, porque me dijeron que tenía la oportunidad ahorita de participar en un panel, creo que ahí podré ahondar más sobre los temas de transporte. Decirles, y tengo que referirme a esto como directora del IDEAM, hoy estamos hablando del transporte, de las emisiones de CO2 y por supuesto conocemos que eso genera un impacto en el clima. La realidad es que ya no hablamos a futuro, ya no hablamos de que algún día, que en el 2030 y en el 2050 va a haber una nueva realidad climática, que se espera reducir los factores, era la meta reducirlos antes de que estuviéramos ante una nueva realidad y lo cierto es que hoy ya no solamente no hablamos en futuro, sino que podemos hablar en pasado de esa nueva realidad climática, cerramos el año 2023 como el año más caliente de la historia en este año 2024 seguimos batiendo récords de temperatura diariamente en diferentes partes del mundo, desde el IDEAM hemos estado reportando los récords de temperatura que hemos estado batiendo en diferentes municipios del país, estos récords con base en la información histórica de nuestro monitoreo que data de más de 30 años, es decir que estamos registrando con datos en sitios puntuales temperaturas que durante los últimos 30 años nunca se habían registrado, no solamente temperaturas altas, sino temperaturas muy bajas, en medio de la sequía tuvimos unas heladas también históricas en el país que afectaron bastante al sector agricultura y esa es la realidad, la realidad no solamente es que ya pasó o se está debilitando el fenómeno del niño y que ya pasó la sequía bastante fuerte, de hecho y exacerbada también por este cambio climático, sino que ese aumento de temperaturas nos está llevando a eventos extremos y el panorama desafortunadamente, es mi deber decirlo, no lo digo preocupada y es que el panorama en el cortísimo plazo, es decir en este año, en los próximos meses no es bueno, lo que estamos esperando son eventos extremos sin precedentes en la historia a nivel climático, en este caso relacionados para el próximo semestre con lluvias, es decir, la realidad climática ya está aquí y las acciones en términos de reducción de gases de efecto invernadero están mucho más atrasadas, así que esto tiene que ser un llamado a acelerar los procesos, a pensarnos otras formas de articularnos, algo lo que hemos visto desde el IDEAM como ambiente y monitoreando las diferencias en matrices ambientales, no solamente el clima sino también el aire, el agua y los suelos, es la desarticulación de las acciones y también muchas veces el desconocimiento en los procesos de la interdependencia del ambiente. Entonces, este es un llamado a que sigamos promoviendo estos espacios de discusión, pero en esa línea, en la línea de la interdependencia, en la línea en que no estamos hablando de un futuro, de una realidad en los próximos 20 años, de que ya esa realidad está aquí y que urgen las acciones de disminución de gases de efecto invernadero, sobre todo en un país que tiene mucho que proteger por ser uno de los más megadiversos del mundo. Creo que con eso termino, no me quiero extender más, espero participar ahorita en el panel y allí contar más cosas, así que muchas gracias a todos y a todas. Gracias. 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 Gracias.